¿Qué pasa gente? Al fin, después de tanto tiempo esperándolo llegó el momento. Como ya verán en el título del video, tanto Kengan Ashura como Baki Sonobogre tendrán una nueva temporada. Aún no se han confirmado las fechas, pero ya es oficial. En la página de Twitter del anime de Kengan Ashura anunciaron que esta tendría segunda temporada, mientras que Netflix anunció la segunda temporada de Baki Sonobogre. Hablemos primero de Kengan Ashura, ya que creo que muchos estarán más interesados en esto, debido a que la noticia salió de la nada, no hubo filtraciones, especulaciones, etc. Ya saben lo típico que hay no, a diferencia de Baki que tuvo recientemente una adaptación al anime de su tercer manga, y que era más probable que tendría otra adaptación. La primera temporada de Kengan Ashura abarcó hasta el capítulo 136 del manga, abarcando la primera ronda del torneo de aniquilación y las dos primeras peleas de la segunda ronda, confirmando que para los cuartos de final estarían Imae Cosmos y Tokita Oma. Esto lo he visto en muchas páginas o también en videos de YouTube, en donde dicen que esta será la tercera temporada, pero yo no lo veo así, ya que Netflix separó la primera temporada en dos partes, algo que hace normalmente como con JoJo de Stone Ocean, publican una sola 12 capítulos y tiempo después lo demás. Bueno, tampoco es como que alguien se muriera por esto, ¿no? Solo quería dejarlo claro ya que es muy probable que esta segunda temporada tenga 24 capítulos, y que Netflix la separe en dos partes también, cada una con 12 capítulos. Yo creo que tendrá 24 capítulos ya que faltan 100 capítulos del manga por animar, son solo 36 menos que los que se han animado hasta ahora y creo que sería lo ideal 24 capítulos, animando las cosas con calma, dándole su debido tiempo a cada suceso en la historia. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente que no hagan una animación apresurando a las escenas. Esto último se puede ver en Prison School, en donde animaron al apuro unos 84 capítulos del manga en 13 capítulos de anime. Esto hace que las escenas sean muy rápidas y a la vez cortas. Puede resultar bien ya que le da cierto toque en especial a animes de comedia, pero en el caso de Prison School me pareció innecesario, ya que cuando me leí el manga disfruté la historia a otro nivel, haciéndome pensar que, simplemente animaron esos 84 capítulos del manga al apuro porque querían animar por completo el primer arco de la historia, ya que si le daban su debido tiempo a cada escena, no les daría el suficiente contenido como para animar 24 capítulos de anime, sino unos 18, y creo que no hace falta decir que es raro que un anime dure capítulos que no sean 12 o 24. Obviamente hay algunas animaciones que pues duran más o menos capítulos, pero son casos especiales, aunque yo creo que en el futuro ya irá cambiando y ya no será así. Por otro lado también está el hecho de que se salten escenas, esto corríjanme si estoy mal, yo no he leído el manga de Tokyo Ghoul, pero al ver el anime, en específico las dos últimas temporadas, me pareció que la historia iba muy rápido, y no como en el caso de Prison School, ya que aquí parecía que se saltaban escenas, quizás no escenas importantes, pero si algunas sin mucha relevancia, como podría ser la conversación sin sentido de algunos personajes, claro, esto hizo que el anime fuera peor de lo que ya era, opinión personal. Me acabo de acordar, si que conozco varios casos en donde la adaptación al anime, se saltó varias escenas del manga, una de ellas es Tenku Shimpang, en donde se saltaron una buena parte del manga, nada específicamente en el inicio, ya que hay una escena en donde Yuri, la protagonista, se encuentra con tres chicos de secundaria, esa escena la saltaron totalmente, hicieron como si no existiera, quizás en sí no fue relevante para la historia, pero hombre, es obvio que se la saltaron para poder meter en 12 capítulos, el primer arco de la historia, que es hasta la pelea con el gran ángel. Regresando con Kengan Ashura, esta temporada traerá temas muy importantes, como la historia de Oma y la muerte de Nico, la historia de Kiryu y su relación con los dos antes mencionados, obviamente también está lo que resta del torneo de aniquilación, en donde las peleas están a otro nivel, si solo te has visto el anime y no el manga, déjame decirte que las peleas que has visto hasta ahora pálidas serán ante las que están por venir, si es que de aquí en adelante está todo al nivel o mejor que las peleas que tuvieron Cosmos contra Akoya y Oma contra Ryan, no me crees, pues ya verás la primera pelea de la segunda temporada, la cual es la del papazote de todos Wakatsuki Takeshi contra Julius Reinhold, cuando la veas dirás, hombre, este men tenía razón, y también están las peleas tan esperadas, como la de Kano contra Gaolan y la de Kuroki contra Kiryu, pero esta nueva temporada no solo se centrará en el torneo de aniquilación y la historia del protagonista, ya que entre medias, está el motín de Hayami Katsumasa, en donde este intentará quitarle a la fuerza el puesto de presidente de la organización Kengan Akatahara Metsudo, por otro lado también está el motivo del por qué Nogi quiere convertirse en el presidente de la organización Kengan, motivo que está muy relacionado con el bueno de Yamashita Kasuo, con todo esto y poco más, es que esta segunda temporada animará todo hasta el final del manga Kengan Ashura, pero no tienen por qué entristecerse al pensar que esto terminará ahí, ya que Kengan Ashura tiene una secuela llamada Kengan Omega, la cual se sitúa dos años después de la competencia, esto es algo relevante, ya que Hayami Katsumasa al realizar su motín, tenía gente externa a la organización Kengan apoyándolo, gente más peligrosa que quería como sea atrapar a Oma. Baki Sonobogre, o Baki el hijo del ogro, es el tercer manga contándonos la historia del protagonista Baki, el primer manga es Baki de Grappler, que abarca desde la niñez de Baki hasta el final del torneo máximo, el segundo manga llamado Baki, abarca desde la pelea contra los criminales sentenciados a muerte hasta la pelea de Baki contra Mohammed Ali Jr. En este tercer manga hay tres historias principales, la primera que ya está animada es la pelea en la prisión entre Baki y Bisco y Doliva, abarcando hasta el volumen 10, más específicamente hasta el capítulo 79 del manga, de ahí en adelante está la segunda historia principal la cual será animada en esta nueva temporada, abarcando desde el capítulo 80 en el volumen 11 hasta el capítulo 183 del volumen 22 del manga, en esta parte de la historia un nuevo rival se hace presente, recuerdan al final de la temporada anterior en donde Strydum le preguntaba a Yujiro si podría vencer a un dinosaurio, pues eso está relacionado con la nueva trama, Picle sería el centro de todo, un cavernícola, un ser primitivo que vivió en la época de los dinosaurios y estuvo congelado hasta hace poco, y como se sabe esto, pues cuando encontraron a Picle congelado, este estaba asesinando a un tiranosaurio Rex, si así como lo oyen, la razón por la que este había sobrevivido a la congelación, era por su sobrehumana constitución física, era un ser que por donde sea superaba a los humanos modernos, esto despertó la curiosidad de todos los peleadores incluyendo a Baki, pero Picle al ser un espécimen tan único, tenían prohibido enfrentarse a él, si porque todos querían pelearse con él, esto debido a que era un ser que cazaba dinosaurios, los peleadores querían probar si podrían vencer a esos seres primitivos al vencer a Picle, esto no era posible en un inicio ya que como he dicho antes, Picle es un ser único, no podían dejar que se metiera en peleas, pero había un problema, y es que Picle no comía nada de lo que le servían, él solo comía la comida que cazaba con sus propias manos, y los animales más fuertes de la época moderna no eran rivales para él, no eran una amenaza, y por eso no los consideraba alimento, fue ahí que a alguien se le ocurrió una locura, si Picle solo se come a lo que él considera un ser fuerte, entonces por qué no dejamos que los mejores artistas marciales se enfrenten a él y que se los coma, y así pasó, el escenario para ellos sería la arena debajo del domo de Tokio, ahí Picle se enfrentaría a los mejores peleadores, los cuales estaban dispuestos a dar su vida para ser reconocidos como comida, para ellos dieron honor ser reconocidos como tal por un ser que mataba dinosaurios, vaya fumada y es que es así, claro, Picle reconoce como comida solo a quienes considera una amenaza, a quienes considere fuertes, por eso es que, para los artistas marciales que han dedicado su vida al entrenamiento y mejoría de sus técnicas, era un honor ser reconocido como una amenaza por el ser primitivo más fuerte de todos, los capítulos de los mangas de Baki son muy cortos en comparación a otros mangas, por lo que no sería sorpresa que esta temporada solo tenga 12 capítulos, yo ya me he leído el manga Baki son o bugger completo y puedo decir que está bueno, ya que aquí veremos la evolución de un personaje con el que los demás personajes no querían tratar y otras cosas más que no voy a decir, ya que la trama solo se basa en las peleas que tendrá Picle, si digo algo más acabaré spoileando, bueno, más de lo que he hecho. Y ya luego de todo esto de Picle, es que se viene lo que muchos esperan, la pelea entre padre e hijo, Yujiro contra Baki, abarcando desde el volumen 23 capítulo 184 hasta el final del manga, en el volumen 37 capítulo 312, no crean que es más de 100 capítulos del manga solo de la pelea, hay más cositas antes de ello, en donde por ejemplo, Baki piensa detenidamente si en verdad sabe quién es Hanma Yujiro, si es que en verdad mató a su madre por odio, o si lo hizo por alguna otra razón, pero bueno, esa es otra historia que de seguro se animará en el futuro, y para los que se pregunten, entonces la historia termina ahí, ya que se dará la pelea definitiva, pues no termina ahí, ya que hay un cuarto manga llamado Baki-Dou, de hecho, hay dos Baki-Dou, y no sé si se tratarán como uno solo, pero ahí les cuento de que va, en Baki-Dou 1, el milagro de la clonación se hace real, y que mejor que traer a un personaje histórico a la vida gracias a este milagro, así es como vuelve a la vida el espadachín más fuerte de todos, Musashi Miyamoto, al igual que con Picle, Baki y los demás se enfrentan a él, pero en este caso, para probar que sus artes marciales a puño limpio pueden superar el uso de las armas, un manga de 198 capítulos centrada en esta trama, luego está Baki-Dou 2, que aún sigue en publicación, en donde el así llamado la reencarnación del nómino Sukune, el conocido como dios del sumo, aparece frente a Baki y los demás, una trama que se centra en los alrededores del nuevo Sukune, con peleadores enfrentándosele y otras cosas, como ya he dicho antes, el manga todavía está en publicación, y lleva unos 120 capítulos, y bueno, creo que eso sería todo lo que tengo que mencionar, ya que si hablo más, ya estaría spoileando demasiado, yo creo que la segunda temporada de Kengan Ashura, se vio retrasada debido al COVID, ya saben que hubo varios retrasos de animes, que ya estuvieron anunciados, así que no sería raro pensar que la segunda temporada de Kengan Ashura, ya debió haberse transmitido, yo que sé, en el 2020 mismo, ya Baki tuvo mejor suerte y ya tuvo su temporada anteriormente, digo esto porque según leí en las palabras del autor, en la última novela que salió de Classroom of the Elite, decía que la segunda y tercera temporada de Classroom of the Elite, tenía que haber salido antes, pero que debido al COVID tuvieron que retrasarlas, así que no sería raro que tuvieron un caso similar con Kengan Ashura, y ahora si dicho esto, a correr, hacer el video de las diferencias entre el final de la tercera temporada de Dead Alight y la novela ligera, ya que el último capítulo de Dead Alight se animó un volumen completo de la novela, eso es demasiado y se saltaron varias cosas y reemplazaron cosas, por ejemplo, Kurumi no fue la que detuvo a Shido cuando enloqueció, si quieres saber más, ya sabes, en esta semana estaré subiendo este video, ya que la cuarta temporada de Dead Alight está prácticamente cerquita, y nada gente, ya saben, dale a like, comparte, comenta si tienes alguna duda, además si te gusta este tipo de contenido centrado en el mundillo del anime, manga y novela ligera, suscríbete a mi canal Alistairazagi, activa la campanita de notificación, así no te perderás de los videos que estaré subiendo, dicho eso, conmigo será hasta la próxima, venga nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!